Voy a preguntar una pequeñita pregunta, simplemente para que tú no contestes y no digas la verdad. ¿Qué participación tú tuviste en la muerte que se te acusa del mello? ¿Tú sabes el mello? No, yo no tengo ninguna participación. Yo lo que simplemente estaba queriendo tratar de evitar la muerte, no tanto la muerte. Tratando de evitar eso y miran sin embargo me están implicando. Y es como yo digo, desde que comenzó la discusión, la discusión comenzó por 100 pesos, una pelada que le debía a Alessandro Moreta. Y yo le digo, mello, ¿qué es lo que pasa? No, Moreta, que me debo una pelada por 100 pesos. Yo saco de mi bolsillo, le doy los 100 pesos y le doy 100 pesos más. ¿Para qué? Para que se acabe la discusión. Después de ahí yo le digo, mello, vayase para allá. Y le digo a Moreta, Moreta, ustedes están demasiado bajos, váyase para allá. Se va. Después, se arma y rebuce el otro lado del callejón. Yo no estoy en ese callejón. Yo vengo subiendo, que estoy en un callejón donde paso el lecho. Y de ahí, el mello llega cortado a su casa. El otro hermano llega. Yo le digo, mello, no dejes salir. Lo tiene en la puerta, está queriendo salir con el colín. El otro mello le dice a él, dame el colín a mí, que tú estás borracho, estás cortado. Porque yo sé que es lo que te hizo eso. Y yo le digo, sí, pero ahí, no me, está cortado, no lo dejes salir. No lo dejes salir. Entonces, ahí le pasa el colín al hermano de él. Y yo, se lo quito al hermano de él y le digo, no lo dejes salir. No lo dejes salir. Porque ahí mismo, viene el marcador. Con un cuchillo en la mano. Estamos ahí los dos. Yo me pongo de frente y hacia él. Por eso mismo. Entonces, el hilo pasa por atrás. Cuando el hilo pasa por atrás, yo lo que quiero es tratar de llevarlo. ¿Para qué? Para que no pasara más de ahí. ¿Entiendes? El otro medio, yo no sé dónde coge. Porque lo dejo todos pegados en la puerta. Es por no dejarnos salir. Y de ahí, yo quiero llevar el hilo. Que es el que mata a dos, el que tiene el cuchillo. Entonces, sale en medio. El que está cortado. Entonces, yo estoy en medio de los dos. He hecho uno para allá. Y en lo que he hecho, volteo para el otro que tiene el cuchillo para atrás. Él viene para encima de mí. Vuelvo y un jugador que tiene el cuchillo. Y vuelvo para donde es. Le vocifero a Lilo. ¿Qué tú vas a hacer? Suelta eso. Vete, vámonos, vámonos. Para que pase la cosa ahí. Y le tira por encima de mí. Y si yo no me... Lilo es el fallecido y muerto. No, no. Lilo es el otro que le acusan de darle... De darle muerto. De darle muerto. Sí. Pero tú, como tú estabas ahí, para no le hagas mucho el cuento. ¿Quién más o menos fue quien lo mató? ¿Quién tú sabes quién fue quien lo mató? ¿Quién fue quien le dio la puñada a él? No, el que lo mató fue el hermano de Moreta, Lilo. ¿Lilo? Sí, sí. ¿Y tú no tuviste nada simplemente que les apretar? ¿Eso fue lo que tú hiciste? Eso fue lo que yo hice. Y traté de hacer. ¿Entiendes? Y es lo que yo dije. Si yo había tenido algo que ver con esa muerte, ya estaba corriendo. Y yo dije que yo ni va a ponerlo. Entonces, ¿tú dices que eso vino por 100 pesos? Vino eso, por una pedra de 100 pesos. Por 100 pesos. Porque se hablaba de que supuestamente que una mujer... Habían tenido discusiones, que había tenido discusiones con una mujer y que el Mario se había metido. No, no, de esa parte no sé. Porque esa parte, si hubo un paso en el otro callejón donde... Ahí fue el que le dieron el batazo. O sea, ¿tú lo que hiciste fue desapartar simplemente? Claro, cuando llega Lilo con el cuchillo. ¿Cuánto participaron en eso? ¿Cuánto? No, se dice que hay cinco personas involucradas. ¿Cinco personas? Sí, señor. ¿Cuánto son esas cinco personas? Una se llama Raisa, compadre Rafael Luis, que es mi compadre. Uno se llama Lilo, Moreta y el otro Carlito. ¿Entonces tú dices que fue Lilo quien le dio la muerte a él? Sí, señor. Eso es todo, mi hermano, gracias. No, 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 no. Bien. Gracias, señor. Gracias. ¿Cuándobie? Lilo.